¿Quiere caminar? Ponle zapatico y para que no te moleste, pues para que andes por ahí. ¡Ya, mi amor! ¿Y si abajo está en el avión? ¿Por qué quiere bajar? ¡No! Ponle abrigo. ¡No! Usted no puede bajar. ¡Eres poco abajo! Sí, whoa. Así es. Samoaki conmigo. Pero se va impact cursor para sobre todo el lado. El área favel está mantainamente. Todavía es lento conmigo. ¿Quién te pedimos? ¿Quién te pote. La He commenta que sí teni. pero todavía no es suficiente 34 ¿cuánto tiempo te tomo aprender japonés? es que yo nací en Japón, a mí no me tomo tiempo aprender japonés porque pues es mi primer idioma ¿no? ¿qué es lo que se hace? ¿cá? 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 mejor? ¿cá? ¿cá? parte en la galleta. A ver, ven, tú, venga, venga. Solo te hago un costado. ¿Ya? Te hago así y un costado nada más. ¿Está bien? ¿Por qué? Es porque mi cabello está esponjoso. Me quiero peinar. ¿Te la sé o puedes? Ven. ¿Me puedes la hacer? Sí. Ah, por fin. Me llegó mi volante. Dale este celular a la chuquina. ¿Dónde está? Va a venir por acá. Ah, no. Ah, va a venir por el cachorrino. ¿Ya te echaste todas las cosas en la cara? Ajá. Ya. Ven aquí, te voy a peinar. ¿Qué color quieres? Móredo. Móredo. O azul, ¿no? Celeste. Ya. Te voy a poner celestino. Ajá. Ya. Móredo. 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 hay algo hay algo ¿qué es un acorde? ¿me gusta hacer un video? ¿puedes comentar? ¿por qué? ¿Qué haces, Prín? ¿Te estás preparando para que te peinen? ¿Estás preparando tus comidas? ¿Qué haces, Prín? ¿Qué haces, Prín? ¿Qué haces, Prín? ¿Qué haces, Prín? Y yo veo y seguía dormida No se levantaba para allá Y se fue, se levantó y se metió allá del lado Y no quiere salir ¿Alexia? Está dormida abajo Estamos arreglados ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hoy no es una fiesta? ¿Hoy? ¿No era hoy? ¿Cuándo es? ¿Lo de Kenneth? Sí ¿El 4? ¿Ah, no era hoy? No, yo también sé que era hoy Pero es el 4 de junio Ah, sí ¿Por qué no avisa? No, sí, a ver Igual salimos, ¿ya no? Sí Ya nos arreglamos Mira lo bonita que me peiné, tía Anda con Coral Que está igualita a ti Alexia Alexia Cuando se fue, mamá Y sus ojos se llenaron del lado Alexia Alexia Estaba rascando la puerta, así Está en la cima Alexia Alexia ¿Qué haces ahí? No, 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 no No sabía ni Tengo miedo de su fuerza Hola A ver, di hola ¿Quién se me fue? Te está ayudando ¿Quién se me fue? Ya sabe que está abajo Está quedando en buscarla ¿Quién se me fue? ¿Quién se me fue? Estaba aquí abajo y se fue Está triste, estaba rascando ¡Alexia! Cuando tapuiste, sus ojos se llenaron del lágrima ¡Alexia, ven! Estaba de abajo en la cama ¡Alexia! ¿Y cómo hacieron con Melodine? ¿Quién se me fue? ¿Quién se me fue? Estaba metida ahí y como vamos a trapear ¿Presenta cambiada para allá? ¿Quién se me fue? ¿Quién se me fue? Sí, pues ¡Ay, dale! ¡No, no, no! ¿Quién se me fue? ¡No, no! ¿Quién se me fue? No, 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 no! Pero estaba… Estaba… Estaba dormida… ¿Quién se me fue? Para mí, que tenía señor que estaba en el baño No, porque estaba dormido y el chico comenzó a chorrar ¿Masi? ¿Comento hizo? Comento, mira ¿Alexia? Espérate que puedes bajar la bebé también No, no, que no va No, Diana, porque la Alexia se te está asustada, ¿no te digo? Sí, yo le pongo a grabar ¡Alexia! ¡Ven! ¡Qué perdón! Sí, ven a Alexia, se le pongo a estar metido ahí ¡Alexia, ven! Métete y le permite, llámalas ¡Bravo! ¡Alexia! ¡Chócala! Diana, Alexia está resentida con mami ¿Por qué no viene el papi ahí? Por dejarme, dice ¡Ven, Alexia, ven! ¡Ven! ¡Venga, apárate! ¡Alexia! ¡Aua! ¡Alexia, ven! ¡Alexia, ven! ¡Alexia! ¡Ven, Alexia! ¡Alexia! Diana, y si cargas la bebé, te sientas allá para que ella pueda salir porque está mirándote ¡A ver! ¡Alexia, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Alexia, ven! ¡Alexia, ven! ¡Ven, Alexia! ¡Vamos, ven! ¡Ven, vamos! ¡Ven! ¡Alexia! ¡Alexia! ¡Alexia, ven! ¡Alexia! ¡Alexia! ¡Ven, Alexia! ¡No puede estar aquí también pegada! ¡Ven! ¡Aww! ¡Cuánto besito! ¡Esa perrita! ¡Alexia! ¡Ya está bien! ¡Poco, poco, poco! ¡Alexia, ven! ¡Ven, Alexia, ven! ¡Ven, Alexia! ¡Ven, Alexia! ¡Ay, Alexia! ¡Ya se metió! ¡Su reencuentro! ¡Ven, Alexia! ¡Está tímida! ¡Uy, ya metió de nuevo! ¡Alexia, ven! ¡Alexia! ¡Alexia! ¡Vos, esto te extrañó a su mamá! ¡Estrañó a su mamá! ¡Ven, Alexia! ¡Ven, Alexia! ¡Allá llegó con un... ¡Alexia! ¡Alexia! ¡Está como resentida! ¡Es que apenas se fue allá y se va de aquí para allá, de aquí para allá, oliendo, oliendo, rascaba la puerta. Oye, en el vivo me están preguntando por Estrella Changwa, dice. ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Estrella es una señora distinguida! ¡Estrella! ¡Uy, no! ¡Espérate, cárgala, cárgala! ¡No, no, no! ¡Que no entre caminando! ¡No te preocupes! ¡Estrella, ven! ¡Está famosa la estrella! ¡Estrella, ven! ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Estrella, te están preguntando por el vivo! ¡Estrella! ¡Asoco ni iru kagega! ¡Estrella! ¡Estrella! Cuando ya sean grandes, después de los nueve meses ya comen como perro normal. ¡Estrella! ¿Qué pasa, Estrella? ¡Ve! ¡Estrella, te están buscando por el Instagram! ¿Por qué te orinaste con China? ¡Con China! ¡Le dijo, pues! ¡Esto estaba en la tapa y se lo derritió! ¡Oh! ¡Qué vergüenza que te has orinado! ¡Estrella, qué pasó! ¡Estrella, ¿qué pasó? ¡Estrella! ¡De verdad! Estrella, huele a la Chelly que se orina de mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡De confuso con Chelly! ¡De tantos que le dicen Chelly! ¡Venga, Alexa! ¡Vamos! ¡Estreyungui! ¡Alexia se llama mi amiga, Diana! ¡Sí, Alexia, vamos! ¡Se llama Alexia! ¡Alexia! ¡Estrella, no vienes a pelear! ¡Estrella es bien peleona! ¡Uy, Alexia quería pelear en antes, en la mañana! ¡Ah, que nos cae la bronca como se te entra! ¡Sí, fue! ¡Y se acercaba! ¡La sacamos y entró por ahí! ¡La volvimos a sacar y entró por acá! ¡Y ella estaba acá tranquila! ¡Es su territorio, pues! ¡No, pero quería entrar así! ¡Mano! ¡Mano! ¡No, está! ¡Más en la loca, miren! ¡Oye! ¿Tú sabes dar la mano? ¡Mano, antes ella le dijo que se siente para que le dé galleta! ¡Y ella se sentó! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ata si no oye de...! ¡Ahí hay un trapo! ¿Y hijo? ¡Ata si no oye de...! ¡Sí, costero! ¡Ah! ¡Ata si no! ¡Y la banda! ¡No! ¡No! ¡Ya hay que sacarla así! ¡Estoy teniendo un trapo para limpiar! ¡Aleksia! 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 ¡Aleksia, qué vergüenza, Aleksia! ¿Cómo nos haces esto? ¿Con qué? Ah, con ese ¡No! ¡No! ¡Trapul, para trapear! ¡Mamá, ya sacala, llévatela ya! ¡Pone la correa de este! ¡Ah, su madre! ¿La correa dónde está? ¡Pone agua! ¡A su! ¡Alexia! ¡Pone la correa de este! ¡Alexia! ¡No! ¡Alexia! ¡Sus! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Alexia! ¡Alexia! ¡Vamos! ¡Alexia! ¡No! 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 ¡ Chao, Alexia. Ah, lindo. Bueno, en serio. Esta agua, ¿cómo se puede trapear? Sí, está con... ¿Cómo se llama? Con poder. Agua. No puede abrir la puerta de acá para botar ahí. No puede, Alexia. Agua. No puede, Alexia. No, Alexia. Oye, jala duro. Sí, jala duro. Sí, no, estaba yendo a ver el plancho. Alexia, ¿cómo vas a hacer eso? Ahí está tu mamá, ahí está. Mira, tu mamá limpiando todo tu desastre. Cochina, oye. ¿Ves? Alexia. Con fuerza, le tienes que... Es que le ahorca, este es arcador. Por eso. Necesita pechera. Renie, creo que le ahorcó hace rato, de casualidad, y casi lo muerde. Cochina. No. Limpiando. Te da besos todavía. Ahí está, pues. Así se limpia la pichive. Y el de abajo también tenemos que limpiarlo. Pero, ¿cómo se orinó durmiendo? No entiendo. Es que, no sé, yo vi... Se ha soñado, creo. Y ella estaba dormida mientras todo su charco. Ay, no. Alexia, ¿qué pasa? ¿Estás triste? Alexia, siéntate. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué salga? Sí, que salga, llévenlo. ¡Chao! Alexia, ¡chao! Orinona. No, yo tengo la interna. ¿Tu celda? No lo tengo. Anda para allá. Bueno. Oye, Daya, ¿este es el poquito de leche que le hiciste? Sí, el arbolón, prende. No se está enfriando aparte. ¿Qué le vamos a sacar? No, está malgrado. Allá. ¿Cuál vasito con agua? No veo nada. Ah, ya. Entendéis. Ahora. ¿Cómo? No, no prende el arbolón. El árbol tiene este... Estamos. Tiene foco. No quiere, pues no lo voy a dejar. Lo suelto nomás. Ve. No, se pelea con los gatos. Diana, bien... O la suelto, pues. O la suelto nomás, dice. Alexia, ¿dónde está? Alexia, ¿dónde está? Parece que está en la chica cuando dicen... Alexia. Sí, pues, Alexia, Alexia. Ven acá. Doberman, ¿dónde está? Alexia, ¿no? Alexia. Alexia, ven. Ven acá. Ahora más estrés te va a dar. Sí. Bonita, pero... A ver, voy a ver a la Alexia. Ale. ¿Dónde está? Acá, parada. Alexia, llámala porque no te... ¿Dónde está? No, vaya a ser que te quiera... ¿Dónde está? Agarrar. Esta, que te huele, que te huele. Ale. Prende la luz, pues, allá del árbol. ¿Cuál árbol? Allá el árbol tiene luz. Yo pensé que tu poco acá funcionaba. No, ese árbol también de allá me dijo que ya... Sí, prende, sí, prende. ¿Sí? A ver. ¡Ay, qué frío! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Peluchinis! Diana está prestesadísima con Alexia ¡Alexia, no! ¡Alexia, no! ¡Toma! A ver ¿Ya falta poco? Y te hago tu peinado ¡Aso! ¡Aso! Mira, ni echada Estás sentada Dice ¿Ya le falta el aire? Ya le falta el aire, pues ¿Entonces hoy qué hacemos? No sé ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo pensando que era una fiesta hoy día Sí, pues Yo estaba listando, su mamá ¿Nadie escuchó a Dios? No, si no No escuchaste, tía Que Diana nos acaba de decir hoy día Ahorita nos acaba de decir Prácticamente que no hay fiesta Es que viernes dijo sábado Y el sábado pasado pensamos que era ese sábado Y ella dijo No, es el otro sábado Entonces era este sábado Es el otro sábado que dijo Pero no dijo que era el cuatro Y yo todavía le escribí hace ratito Ahí era para que me digan No, hoy no hay fiesta Todavía le escribí ¿Dayan también puede ir? Le puse ¿No me respondió? Diana se equivocó También me estoy diciendo Que ella pensaba Que era mi fiesta Sí, pues ya no ¿Qué hacemos? Party que no era hoy No era el discoteca acá ¿Aquí? No, es el discoteca acá B ¿Y no hará fiesta en la casa de al lado? No, no se ha pedido Sí, que no se me gusta Pero tus amiguitas son 16 años 17 años 18 años ¿Qué voy a estar ahí con niños? Con niños ahí No 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 Díanata, pero ¿Un le estigen? Sí, porque esta Fabrizia le muerde la mano Este es el día Este es el día de hoy No es así ¿Qué es eso? Ah, se ha lavado la casa Una lavada de casa Oye, de verdad me duele la muela Cómo me ha dejado la doctora ¿Ya no está ahí con nada? ¿Ya está ahí con el otro doctor? No, porque la doctora Mago Ahora me salió con que ella puede sacarlo Pero... El otro doctor me dijo Que no me lo puedo tocar un mes Ya me llevo tu cerro Ella dijo que lo había dejado allá No, yo dije que lo había dejado ahí No voy a regresar con tu perro Lo voy a dejar acá para que seque ya Ya, tía Ya, tía De nada, tía ¿Y qué hacemos hoy día? No sé, pues Pero igual tenemos que salir Yo no me quiero quedar acá Pero hay que buscar una fiesta en Pacha Ya, pues Por eso te digo Hay en Pacha hoy día Pero solamente son así de De puros chicos que hacen sus fiestas No sé si te quedé No sé si te quedé No sé si te quedé ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Blox! ¡Blox! ¡Decido! ¡Blox! ¡Están blóxed! ¡Está bien! hay muchas veces acá ay pero en donde vamos? pero como se sabe esas fiestas? tenemos que ir para chavar ¿y si? ¿MAKE LIVEしないの? あ、忘れてたわ MAKE LIVEするね TikTokでするね 今するわ MAKE LIVE LINE 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 LINE